Ahora sí. Vale, espérate, estoy enfocada, estoy enfocada. Pues nada chicos, estamos en Gandía. A ver chicos, os voy a explicar un poco de lo que va a ir este vlog, porque muchos lo sabréis por Instagram, pero como yo aviso cuando me da la puta gana porque soy una inactiva, tanto en YouTube como en Instagram, como en todas partes, porque soy así, soy una vaga, oye. Flores. Pues nada, aquí estoy. Vamos chicos, segunda toma porque Andy no sabe hablar. Claro, ¿qué creéis? Estoy en la calle y me da vergüenza, ¿vale? Os explico un poco así rápidamente por qué no me quiero enrollar, porque me enrollo como las persianas. Pues como muchos sabréis por Instagram, he dicho que iba a hacer un vlog del Día del Orgullo en Gandía, ya que trabajamos con la jungla y si no sabéis lo que es la jungla tenéis que venir un día a la jungla, porque es que es una locura, ¿vale? Me capo. Hoy vamos a estar con Leticia Sabater y Pupipoison, así que quiero grabar el vlog, a ver qué locura sale de ahí, porque todos estamos como una cabra, o sea, yo hablo por la gente, mi gente de la jungla, porque, madre mía. Y he dicho, de aquí tiene que salir un pedazo vlog, así que... Y sabes que sí. Ah, tío, aún no te he presentado el canal. Canal mi novio, mi novio canal. Pues iré grabando, oye, porque si no voy a estar aquí hablando y el vlog se va a hacer largo. La jungla con todos sus componentes, hasta que tu cuerpo aguante, brazos arriba, Gandía. Esta tarde aquí, ella es la delito, interpreta, aprueba de todo. ¡Greita, aplausos! ¡Greita, aplausos! No me llevas y yo te sigo, venga ponte la rodilla, todas somos reinas, no importa de donde vengas, venga a bailar con nosotros. Hola, me compré gracias y mis fiestas, pero lo mismo quiero pedirle un matrimonio de la verdad. Domingo, ¿quieres casarte conmigo? Que te quiero con todo mi corazón. Eso no es para la fiesta ni de papá, eso es para la vida. ¡Sí quiero! ¡Que lo que ha unido a una travesti! ¡Que no lo separe el hombre! ¡No es para la fiesta! Eso ya es muy bajito, ¿no? Soy mitad mujer, mitad, mitad, por si hay una pregunta en el aire. Pues nada, aquí estamos, a punto de empezar. La regha! que se tiene buena daño Un aplauso a la víctima de esta noche y le vamos a dedicar, que la va a bailar conmigo, Mr. Prodisman. Vámonos. Seximone y arriba todos. Seximone, quiero oírnos. Es un vídeo. Coño, si es un vlog. Pues nada, chicos, que vamos a salir ahora dentro de poco. Vamos a estar actuando. Y pues nada, estamos celebrando el Día del Orgullo un gran día, así que qué menos grabar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? Muy bien. Tranquila. ¿Y la forma que yo digo que tú? No, 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 no. Y la forma que yo digo que tú, no, no, no. Y la forma que yo digo que tú, no, no, no. Míralas, ya lo apoyamos, que caminando a ver. En mi camisa bien, te expliques. Ahora la cama, una de las más perfectas. Un país tan loca, se le pese a las cosas que te pese. Corre que si no recodes, no te corres, no vamos a caer. Ay, no me importa, me gusta mi lugar. Yo solo me gusta el papiotear Yo sé que tu mamá tía en la cama Solo me gusta ser te oliva Me gusta la cruz a la cama Y el derecho se va a llegar A la gran manera La guerra va a hacer que te vas Con tu vieja tu vida incluye Me gusta la cruz a la cama